Bienvenidos a los Juegos del Conocimiento, un espacio en donde practicaremos y desarrollaremos habilidades de lecto y escritura, tales como lectura, deletreo, ortografía y muchas más. Mi nombre es Gidalti. Y yo soy Yami y queremos darle la bienvenida a nuestros jueces invitados que nos ayudarán a verificar que cada ronda se haga de manera adecuada, así como llevar el puntaje de nuestros participantes. Damos la bienvenida a la maestra Micaela Torres Romero y al licenciado Iván Raciel Barajas Sosa. En esta primera etapa, los Juegos del Conocimiento consisten en la participación de tres escuelas, conformadas por cinco concursantes. Cada uno va a participar en alguna de las cinco rondas que les tenemos preparadas, las cuales son dictado, deletreo, selección de la palabra correcta, sinónimos y antónimos y lectura en voz alta. Por cada cierta obtendrán 10 puntos y el jurado evaluará y dará puntaje a cada participante en cada ronda. Y al final se sumarán los puntos de cada equipo para determinar quién será la escuela ganadora. Asimismo, le damos la bienvenida a los planteles participantes del día de hoy. Le damos la bienvenida al plantel CECITEA Cañada Onda, al plantel CEMSAT Los Caños y por último al plantel CEMSAT Los Negritos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, ya a mí para comenzar con estos Juegos del Conocimiento, ¿qué te parece si empezamos con la ronda 1, la cual es dictado? Esta ronda consiste en que nosotros le diremos a nuestros participantes unas palabras que ellos deben de escribir en la pantalla. Darle clic en validar y ahí sabremos si la respuesta es correcta o incorrecta. Por cada respuesta correcta suman 10 puntos. Y para eso tenemos tres participantes. La primera es Fátima representando al CECITEA de Cañada Onda. Él es Damián representando al CEMSAT Los Caños. Su nombre es Cristian. Y viene del CEMSAT Los Negritos. La primera palabra que tienes que escribir es minucioso. La siguiente palabra es SOSIEGO. La tercera palabra es ELIXIR. La siguiente palabra es REAJUSTE. La quinta y última palabra es PÁCITO. Ellos fueron los representantes de estos planteles en la primera ronda. Vamos con nuestra segunda ronda que es DELETREO. Esta consiste en que nosotros les vamos a decir algunas palabras y ustedes la tienen que deletrear letra por letra. Nuestro jurado decidirá si la palabra es correcta o incorrecta. Por cada palabra correcta ustedes reciben 10 puntos. Nuestra primera participante es CITLALI del CECITEA Cañada Onda. ¿Estás lista? Sí. ¿Nerviosa? Poquito. ¿Poquito? ¿Cuánto es? ¿Del 0 al 10 cuánto? Un 4. 4. Ok. Pues muy bien. Las palabras que tienes que deletrear son estas. La primera es NÚMERO. N-U-A-CENTO-M-E-R-O. La siguiente palabra es CANTIMPLORA. C-A-N-T-I-M-P-L-O-R-A. La tercera y última palabra es MUTACIO. M-U-T-A-C-I-O-N. Muy bien. Muchas gracias. Vamos con nuestro siguiente participante. Ella es Ana representando al CEMSAT Los Caños. ¿Estás lista? Sí. Ok. Tu primera palabra es LEYENDA. L-E-Y-E-N-D-A. La segunda palabra es SOLEDAD. SOLEDAD. S-O-L-E-D-A-D. Y por último, JUNTA. JUNTA. J-U-N-T-A. Muy bien. Ahora vamos con nuestro siguiente y último participante. Él es Pedrito representando al CEMSAT Los Negritos. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Nervioso? Demasiado. Demasiado. No te preocupes. Solo tienes que deletrear y es todo. ¿Listo? Sí, está bien. Tu primera palabra es GIMNASIA. GIMNASIA. J-I-A-CENTUADA. M-N-A-C-I-A. La segunda palabra es LECHUZA. L-E-C-H-U-S-A. Y por último, TRAZO. TRAZO. T-R-A-S-A. Él fue nuestro último participante de la segunda ronda. Así llegamos al final de nuestras primeras dos rondas. Los invitamos a que nos sigan en Facebook como los Juegos del Conocimiento AGS. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí a los Juegos del Conocimiento. La siguiente ronda es SELECCIONA LA PALABRA CORRECTA. Donde en la pantalla tendrán una oración con espacio en blanco. Ahí tendrán que seleccionar la palabra que ustedes creen que sea correcta. La pantalla dirá si es correcta o incorrecta. Por cada respuesta correcta suman 10 puntos. Empezaremos primero con la representante del C-Citea de Cañada Onda, Caro. La primera dice así. No se puede negar que en sus juicios ha resultado un SELECCIONA LA PALABRA. Pensó el labrador que muy pronto tendría que reponer el SELECCIONA LA PALABRA. La siguiente dice. Hoy SELECCIONA LA PALABRA muy tarde. Siguiente. Cuida tu hacienda y tus SELECCIONA LA PALABRA se acrecentarán. La siguiente dice así. Pierde mucho el tiempo en él. Selecciona la palabra. Después tenemos. A un pueblo pequeño se le llama también. Selecciona la palabra. Siguiente. Manda a la niña a comprar una. Selecciona la palabra. A la tienda más próxima. Siguiente. Muy útiles son para el hombre de los animales de la clase. Selecciona la palabra. Vamos con nuestro siguiente participante. Ella es Karen. Del CEMSAT, LOS CAÑOS. ¿Lista? Sí. Muy bien. Tu texto dice así. No se puede negar que en sus juicios ha resultado un SELECCIONA LA PALABRA. La siguiente dice así. Pensó el labrador que muy pronto tendría que reponer el SELECCIONA LA PALABRA. La siguiente dice. Hoy SELECCIONA LA PALABRA muy tarde. Siguiente. Cuida tu hacienda y tus SELECCIONA LA PALABRA. SE ACRECENTARÁN. La siguiente dice así. Pierde mucho el tiempo en él. SELECCIONA LA PALABRA. Después tenemos. A un pueblo pequeño se le llama también. SELECCIONA LA PALABRA. Mando a la niña a comprar una. SELECCIONA LA PALABRA. A la tienda más próxima. Muy útiles son para el hombre los animales de la clase. SELECCIONA LA PALABRA. Vamos con nuestro siguiente participante. Nuestra última participante es Jennifer. Del CEMSAT Los Negritos. ¿Estás lista? Sí. Muy bien. Tu texto dice así. No se puede negar que en sus juicios ha resultado un SELECCIONA LA PALABRA. La siguiente dice así. Pensó el labrador que muy pronto tendría que reponer el SELECCIONA LA PALABRA. Siguiente. Hoy selecciona la palabra muy tarde. Cuida tu hacienda y tus SELECCIONA LA PALABRA se acrecentarán. La siguiente dice así. Pierde mucho tiempo en él. SELECCIONA LA PALABRA. A un pueblo pequeño se le llama también. SELECCIONA LA PALABRA. Mando a la niña a comprar una. SELECCIONA LA PALABRA a la tienda más próxima. Muy útiles son para el nombre de los animales de la clase. Selecciona la palabra. Estos fueron nuestros participantes de la tercera ronda. Empecemos con nuestra cuarta ronda que es sinónimos y antónimos. Pero si ustedes no saben qué es eso, dinos. Bueno, para los que no lo sepan, los sinónimos son las palabras que tienen el mismo significado o concepto, pero se escriben de diferente forma. ¿Y los antónimos? Pues simplemente los antónimos son todo lo contrario. Nuestra primera participante es Zaira, del CECITEA Cañada Onda. ¿Qué tal, Zaira? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nerviosa? Algo. No pasa nada. Solo va a consistir en que te voy a decir los sinónimos y me lo tienes que decir lo más rápido que puedas, ¿va? Ok. Dime, sinónimo de osado. Dorado. Sinónimo de alegre. Triste. Sinónimo de cubrir. Cubrir, tapar. Ahora vamos con los antónimos. Antónimo de joven. Viejo. Antónimo de mojado. Seco. Antónimo de orden. Desordenado. Muchas gracias, Aida. Ahora vamos con nuestro siguiente participante. Él es Hugo, representando al CEMSAT Los Caños. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás listo? Sí. ¿Nervioso? Demasiado. Demasiado, te ves muy serio, pero bueno. Vamos a ver qué tal, ¿va? El primer sinónimo es silenciar. Callar. Sinónimo de reunir. Juntar. Ahora dime, sinónimo de trabajo. Esfuerzo. Ahora vamos con los antónimos. Antónimo de llegar. Salir. Antónimo de aprobar. Reprobar. Antónimo de reír. Llorar. Muy bien, Hugo. Muchas gracias. Vamos con nuestro último participante. Nuestra última participante es Marlene, representando al CEMSAT Los Negritos. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Estás nerviosa? Algo. No se nota. Muy bien. El primer sinónimo es repartir. Repartir. Me puse un... Obsequiar. Sinónimo de objeto. Cosa. Ahora dime, el sinónimo de neumático. Llanta. Ahora vamos con los antónimos. Antónimo de fracasar. Ganar. Antónimo de legal. Corrupto, algo así. Antónimo de luminoso. Luminoso. Apagado. Muy bien, estos fueron nuestros últimos participantes de esta ronda. La competencia está muy reñida y aún nos queda una ronda más. Pero los invitamos a que nos sigan en Facebook como Los Juegos del Conocimiento AGS. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Estamos con más aquí en Los Juegos del Conocimiento y en lo personal yo estoy muy emocionado y es que nos queda una ronda más, la cual es lectura en voz alta. Esta ronda consiste en que nuestros participantes tendrán que leer un texto seleccionado para ellos y nuestros jueces evaluarán fluidez, Entonación, dicción e intensidad. Nuestra primera participante es Lizbeth. Del CECITEA Cañada Onda. Nuestra segunda participante es Mariana. Representando al CEMSAT Los Cañas. Nuestra última participante es Shaira. Representando al CEMSAT Los Negritos. El Rinoceronte de Juan José Arreola. Durante 10 años luché con un rinoceronte. Soy la esposa divorciada del juez McBride. Joshua McBride me poseyó durante 10 años con imperioso egoísmo. Conocí sus arrebatos de furor, su ternura momentánea y en las altas horas de la noche, su lujuria insistente y ceremoniosa. Renuncié al amor antes de saber lo que era. Porque Joshua me demostró con alegatos judiciales que el amor solo es un cuento que sirve para entretener a las criadas. Me ofreció en cambio su protección de hombre respetable. La protección de un hombre respetable es, según Joshua, la máxima ambición de toda mujer. 10 años luché cuerpo a cuerpo con el rinoceronte y mi único triunfo fue arrastrarlo al divorcio. Joshua McBride se ha casado de nuevo, pero esta vez se equivocó en la elección. Buscando otra el lino, fue a dar con la horma de su zapato. Hemos llegado al final de estas cinco rondas, pero les recordamos que nos sigan en Facebook como Los Juegos del Conocimiento AGS. Y también pueden seguir a los planteles en Facebook como CeCitea y en Twitter como CeCiteAGS. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Agradecemos a CeCitea por facilitarnos la pantalla interactiva y a su equipo de informática por desarrollar la app en donde nuestros participantes están realizando las rondas. Estamos de regreso para saber qué plantel se lleva el tercer, segundo y primer lugar. Y la verdad es que yo estoy muy emocionado. La verdad yo también estoy muy emocionado y muy nervioso. Pero primero, antes de conocer a los ganadores, queremos darle las gracias a nuestro panel de jurado. Le damos las gracias a la maestra Micaela Torres Romero. Asimismo le damos las gracias al licenciado Iván Raciel Baraja Sosa por su participación y colaboración a lo largo de este programa. Asimismo le damos las gracias a los planteles participantes del día de hoy. Y bueno, ya estamos listos para conocer a los ganadores. La verdad es que CeCitea sí estoy muy nerviosa. La verdad yo también, hasta la voz me tiembla. ¿Te quieres saber qué participante o qué plantel se lleva el tercer lugar? Va, empecemos con el tercero. Con 340 puntos. El plantel que se lleva el tercer lugar... Chon, chon, chon. Es para... Censar... Los Negritos. Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de decir qué plantel es el ganador del día de hoy. ¿Lista? Estoy nerviosa, pero sí. ¿Qué decimos? ¿Primero o segundo lugar? Segundo. Segundo lugar. Va, vamos a decir primero el segundo lugar y después el primer lugar. Uh, bueno. El segundo lugar, con 410 puntos y solamente con 10 puntos de diferencia del primer lugar, tenemos al plantel... Ay, se sentimos nervios hasta que no se vea. Ya sé. Tenemos en segundo lugar... Al plantel... Les recordamos primero que nada que nos sigan en nuestras redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook como Los Juegos del Conocimiento AGS Y también pueden seguir a los planteles como Ccitea y en Twitter como CciteaGS Ahora sí, dinos, ¿quién ganó? El segundo lugar, con 410 puntos tenemos al plantel Tenemos al plantel Ccitea Cañada Onda Esto quiere decir que el primer lugar y nuestros ganadores del día de hoy Es el plantel CEMSAT Los Caños con 420 puntos Muchas felicidades Para la siguiente etapa el equipo ganador tiene que seleccionar a un participante El cual va a representar a su escuela en la gran final de Los Juegos del Conocimiento Esto fue todo de nuestra parte, mi nombre es Kidalti Y yo soy Yami y les recordamos que nos pueden seguir en Facebook como Los Juegos del Conocimiento Hasta la próxima, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!